¿Nos comunicamos bien emocionalmente? ¿De qué manera nos podemos comunicar de una manera emocional? Con nosotros tenemos a Reyes Marinelli, que es una experta en comunicación emocional desde hace muchos años y además es formadora y nos enseña a cómo comunicarnos emocionalmente. Reyes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, encantada de estar con vosotros. Bueno, Reyes hace una formación presencial habitualmente, pero es ahora noticia que la hace con un porcentaje de ayuda para la Fundación Respiralia, que es una fundación contra la fibrosis quística de niños y niñas que padecen la fibrosis quística, esta enfermedad. Entonces, Reyes hace ya muchos años que es una experta precisamente en esto que hablamos de la comunicación emocional. Reyes, llevas ya mucho tiempo. ¿Cuál es tu background? ¿Cuál es tu historia para llegar a ser una experta en comunicación emocional? Bueno, ante todo creo que es una cuestión de trabajo, ¿no? Que en un momento de mi vida, cuando ya había pasado prácticamente casi los 40, me doy cuenta del problema tan grande que hay porque realmente no nos comunicamos de una manera efectiva. Nos comunicamos simplemente para intercambiar información, pero no somos conscientes de la importancia que tiene todo el mundo emocional dentro de la comunicación. Y eso trae consigo que realmente se produzcan muchos desencuentros en conversaciones que en principio consideramos que están bien hechas, ¿no? Entonces, toda esa parte de la comunicación emocional e investigar, estudiar, sobre todo a través de una herramienta que para mí ha sido clave en toda esta trayectoria, que es la programación neolingüística, la PNL. Y entonces, a través de esta herramienta, pues se puede conseguir que las personas cambien su manera de percibir la información y, sobre todo, de transmitirla. ¿Qué es exactamente la PNL? Ya que es una herramienta que, entre otras, usas en esta formación. La PNL realmente lo que nos hace es entender lo que son los mapas mentales de las personas. Y pondremos un pequeño ejemplo. Tú colocas a 10 personas ante una misma pregunta y te puede asegurar que puede haber más de 5, 6, 7, incluso hasta 10 respuestas diferentes. ¿Lo cual qué significa esto? Que cada uno de nosotros tenemos en nuestra mente un mapa mental, que luego podemos especificar un poco cómo se configura ese mapa mental, que hace que tengamos percepciones totalmente distintas de la misma situación. Porque, en teoría, deberíamos hacer una misma respuesta ante una misma pregunta. Pero no es así. Sino que cada persona, a través de sus filtros mentales, saca conclusiones totalmente distintas. Y, entonces, eso es lo que se identificaría como un mapa mental. El que nosotros seamos capaces de entender los mapas mentales de las demás personas, nos va a ayudar a poder hacer una comunicación mucho más efectiva, donde realmente haya un entendimiento entre la persona que habla y la persona que escucha. Tenemos que tener claro que muchas veces se habla solamente con la intención de responder, pero sin tener muy claro cuál es el mensaje que realmente se nos está enviando. Y esto da lugar a muchísimos conflictos. El 90% de los conflictos que hay en todos los ámbitos, en el familiar, en el laboral, en el social, viene dado por una mala comunicación. La comunicación, ¿qué peso tiene? Está claro que lo de los mapas mentales es para gustos colores. Cada uno, supongo, tendrá una manera de interpretar las cosas. ¿Qué peso tiene la oreja y la boca? O sea, ¿escuchamos? ¿Es más importante a la hora de comunicar escuchar o trasladar, comunicar, hablar bien? Lo más importante, primero, sería entender qué es lo que nos están diciendo. Y eso tenemos que tener también muy claro que la palabra solo tiene un impacto que no llega al 16%. Y el resto es toda la parte del lenguaje no verbal. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, una persona muy emocional, ¿cuál será su manera de hablar? Será pues desde la pasión o desde la emoción que le predomina en ese momento. Por ejemplo, una persona muy visceral va, aparte de utilizar un léxico determinado, todo su lenguaje corporal va a ser muy potente. Va a haber un movimiento grande, incluso puede ser que invada el espacio energético de la otra persona, sus manos se moverán mucho y si la persona que tiene enfrente va de su mismo palo no hay demasiado problema. Pero imaginemos este lenguaje con una persona que tiene un lenguaje, por ejemplo, con un canal auditivo o con un canal donde la percepción sea mucho más a nivel de piel. Pues pueden estallar bombas o puede no haber ningún tipo de comunicación. Porque en función de los sistemas que nosotros utilicemos, visual, auditivo o kinestésico, nuestra reacción va a ser totalmente distinta y nuestra manera de comunicar va a ser muy diferente. Todos conoceremos seguramente a esa persona que cuando habla, habla muy despacio, manteniendo un mismo tono de voz que parece que no termina nunca. Y estamos diciendo, venga, venga, a ver si terminas. Ese sería una persona con un componente auditivo muy alto. ¿Qué significa si habla con una persona que tiene un visual alto? Yo, por ejemplo, soy un visual alto. ¿Qué significa? Una persona que habla bastante rápido, que salta de un tema a otro, porque su comunicación, en vez de ser lineal, sería circular. Entonces, a un auditivo le volvemos loco. Entonces, todo seguro que empezamos a pensar y vemos a esa persona que le estamos hablando y que se empieza a encoger de hombros, incluso a mirar hacia abajo. Esto sería una persona con un kinestésico. Kinestésico es aquella persona que todo lo que escucha le hace sentir. Entonces, va a tener reacciones totalmente diferentes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando las personas se están comunicando sin saber exactamente cuáles son los canales de entrada de información de la persona que tenemos delante? Un auditivo, por ejemplo, le podemos estar hablando, puede estar de espaldas y puede estar escuchándonos perfectamente. Un visual no se enterará de nada. Necesitaremos un soporte delante de sus ojos. Conocer la PNL, por ejemplo, esto es una pincelada de todo lo que nos puede aportar, ¿no? Entonces, conocer simplemente pequeños detalles de este calibre nos van a ayudar muchísimo a saber con quién estamos interactuando y qué tipo de herramientas o qué tipo de vocabulario deberíamos utilizar. No sé si ha quedado más o menos claro con esta pequeña pincelada, ¿no? De los canales a través de los cuales entra la información. El visual, el auditivo, el kinestésico. Y luego también el tipo de lenguaje que utilizamos, ¿no? Por ejemplo, una persona visual, cuando hace una pregunta, se va a referir a, dice, ¿cómo ves tú esto? Un auditivo te va a decir, ¿y a ti a qué te suena? Un kinestésico te va a decir, ¿cómo te sientes ante esta situación? Y estas son reglas que si nosotros las conocemos de antemano, nos va a ayudar muchísimo a interpretar los mapas mentales de las otras personas y conocer cuál es su manera de comunicarse. Esto añadiendo luego, evidentemente, otras informaciones también de gran calado como puede ser el uso de los adverbios en un momento dado, ¿no? Porque el que una persona te diga, ¿vas a venir? O que otra persona te diga, ¿has venido ya? Aunque estamos preguntando más o menos lo mismo, el hecho de que coloquemos un adverbio o una preposición antes o después del verbo va a tener una connotación totalmente distinta. Y el que utilicemos palabras como el pero, el isi y el esque, que niegan la afirmación previa que haya hecho la otra persona, van a dar un sentido totalmente diferente a lo que nosotros estamos explicando. Esto incluso, Reyes, es, podríamos decir, un poco peligroso porque si sabemos programar ese lenguaje e interpretar quién es nuestro interlocutor, podemos manipular, podemos persuadir y lo mejor de todo, nos podemos manipular a nosotros mismos para bien. Yo no utilizaría la palabra manipulación porque tiene una connotación un tanto negativa. Yo soy más de la opinión de que la información es poder. Entonces, si yo sé un poco más que tú, tengo una ventaja sobre ti, pero en esto y en cualquier cosa de la vida, ¿no? Entonces, una de las cosas que es importantísima también es que nosotros ahora mismo nos estamos refiriendo estrictamente lo que es al diálogo, a la conversación con otra persona. Pero aquí entraríamos dentro de la PNL, es tan importante el diálogo con los demás como nuestro diálogo interno. Y ahí es donde sí vamos a poder actuar directamente sobre nuestra manera de vivenciar las situaciones del cada día, ¿no? Porque una de las peores cosas que yo me encuentro cuando trabajo con las personas es que el diálogo interno de las personas normalmente es catastrófico. Y cuando hablamos de catastrófico es que la persona está con el no puedo, no sé, no soy capaz, ay, qué horror, fíjate cómo me van las cosas. Y eso lo que hace es que bajar nuestra energía totalmente. Una persona al final, ¿cómo funciona? Funciona a base de energía, ¿no? Si mi energía está bien, está equilibrada y estoy de buen ánimo, yo voy a poder... poder afrontar y enfrentarme prácticamente a casi todo. Si mi energía es baja, si estoy en un momento, pues, de... Voy a ver todo muy negro realmente. Y además de transmitirlo a los demás, va a ser mi comecocos particular. La programación neolingüística nos hace tomar conciencia de cómo es nuestro diálogo interno y de corregirlo. Porque se corrige creando un hábito. Si al final nos damos cuenta, en esta vida aprendemos a base de repeticiones y se van creando competencias adquiridas de una manera inconsciente. Esto es lo mismo. Nosotros vamos creando un hábito y vamos mejorándolo. Reyes, como experta en tu formación, en tus formaciones, llevas ya muchísimos años haciéndolas. Explícame un poco qué puedo ganar yo al venir a esa formación. ¿En qué consiste y qué es lo que yo puedo ganar como... Bueno, para mí mismo, ¿eh? No hablo de persuasión a los demás, como te preguntaba antes. Ahora quiero saber, para mí, ¿cuál es el antes y el después de saber programarme neurolingüísticamente o de saber comunicarme emocionalmente? Vale. Hay un tema que es muy importante. Cuando nosotros acudimos a cursos, normalmente son cursos donde hay una parte de un contenido muy interesante y luego pues hay relleno. Y a mí esto es algo que... Yo llevo haciendo cursos más de 25 años y es algo que siempre me ha dado como mucha rabia. Y cada vez que yo hago una formación de algún tipo, lo que me he dedicado ha sido a quitar la paja, por decirlo de alguna manera, y centrarnos en aquellas cosas, que ahora lo llamaríamos tips, que son aplicables desde el primer momento para las personas. Porque... A mí me pasa lo mismo. Yo en mi formación les doy formación en marketing y siempre les digo que salen con una ensalada mental después de una hora y media o dos, porque claro, se lo... Quito toda la paja y... Lo condensas. Lo condenso para que saquen más provecho. Y es mucho mejor porque hay mucha formación en la cual se mete un montón de paja. Te puedes estar hablando, si eres un buen comunicador, horas y horas y decir muy poco. Entonces, eso de condensarlo, ¿cómo lo llevas? Muy bien, precisamente porque es lo que a mí me gusta. Pero me gusta condensar las cosas que tienen un sentido y que son aplicables desde el minuto número uno. A mí que me cuenten teorías y técnicas que luego para implementarlas me va a costar muchísimo tiempo y como pensar demasiado no lo veo práctico. Y como yo lo veo... Soluciones rápidas en entornos normales y habituales. Y me da igual si la persona es un profesional, pero al final la comunicación es igual en todo. Lo que tenemos que buscar es que mi mensaje sea comprendido. Yo comprendo lo que me está diciendo. Si yo comprendo tu pregunta, voy a poder dar una respuesta ajustada a lo que tú me estás preguntando, sin andarme por las ramas. Entonces, hay una serie de reglas que yo llevo como muy a rajatabla que desde el primer... Vamos a empezar a practicar desde ese mismo momento entendiendo lo principal que es cómo puedo saber y conocer y aceptar el mapa mental de los demás, qué pequeñas reglas puedo empezar a utilizar para mejorar mi comunicación con los demás y esa base de pequeños entrenamientos, de hacer pequeños rituales. Y todo tiene una técnica, es como todo, pero hay que aprenderlo. Y hay pasos, y hay pasos muy sencillos. Es un paso, por ejemplo, hacemos un ejercicio que es muy interesante, que es el ejercicio, por ejemplo, de las posiciones perspectivas. Suena así como muy historiado, pero es mucho más sencillo. Significa colocarse en los zapatos de la otra persona. Incluso hacemos un ejercicio entre tres personas donde colocamos a la persona en tres posiciones diferentes. Y ahí toma conciencia de lo diferente que es la lectura que se hace. Cuando soy la persona afectada por la situación, cuando soy el que está enfrente o cuando soy un simple observador. Entonces, simplemente el ver cómo cambian los escenarios y el darnos cuenta que en el momento que nos alejamos de la emoción podemos tener una percepción totalmente distinta de una situación, hace que nuestra mente empiece a percibir de otra manera totalmente distinta ese problema o ese planteamiento que se ha hecho a priori. ¿Qué casos de éxito puedes destacarnos de una persona que empieza a programarse neurolingüísticamente o a usar el PNL o para comunicarse emocionalmente? Para mí, lo primero de todo que es donde quizá yo hago más hincapié es que primero tenemos que empezar a modificar nuestro propio diálogo. Porque si yo no modifico desde dentro difícilmente puedo trasladar esto fuera. Porque si nos damos cuenta uno de los mayores problemas con los que nos encontramos normalmente en cualquier tipo de trabajo personal es que siempre estamos proyectando fuera. Siempre estamos muy pendientes de lo que sucede fuera y nos olvidamos que lo primero empieza por nosotros. Entonces, lo primero de todo es tomar conciencia de cómo me estoy hablando, cómo me estoy encontrando cuando estoy en situaciones determinadas. Y para eso tenemos un aviso, tenemos un semáforo fantástico que son nuestras propias emociones. Cuando yo noto que me enfrento a una situación y que de repente se me pone un nudo aquí en el estómago o el pecho me empieza a... o tengo una emoción excesiva, ahí hay algo que me mando a nivel físicamente que es provocado por las emociones de que algo se está moviendo. Entonces, el hacer un poco esa introspección inicial de decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué miedo tengo? ¿Ante qué me estoy enfrentando? Y yo empiece a cambiar ese diálogo interno de sentirme capaz de experimentar porque aquí ya no es cuestión de... Yo parto de la base, yo no concibo el error como tal. Yo concibo la idea. Y una experiencia que al final responde a unas expectativas previamente que me he marcado que pueden ser acertadas o no. Yo nunca hablo de errores, siempre hablo de cuáles son las expectativas. También esto es muy importante porque en el momento que nosotros empezamos a corregir nuestra manera de ver las cosas, corregimos expectativas y quizá ampliamos el mapa mental que necesitamos ampliar para aceptar y flexibilizar otro tipo de respuestas. ¿Qué nos pasa? Nosotros vamos con un encaje mental determinado, unas expectativas mentales. ¿Qué pasa si eso no concuerda con lo que yo espero? Automáticamente, bajonazo. Si me descoloco, empiezo ya, no puede ser, fíjate, ya te decía yo, qué desastre. No, es decir, ¿qué espero yo de esto? Primero comunicarme bien, transmitir este mensaje y vamos a ver cuál es la respuesta. Y cuando tenga el siguiente escenario voy a ver de qué manera muevo ficha. Porque claro, yo tengo que mover ficha en el momento que veo, no de antemano con mis expectativas. Entonces, una de las cosas que más favorece es que con este tipo de dinámica lo que hacemos es ralentizar nuestro cerebro emocional o nuestro cerebro límbico. Nuestro cerebro límbico procesa la información muy rápidamente, es donde residen todo lo que son las emociones y transmite, imagínate, percibe las emociones a 400 millones de bits por segundo. Y el racional a 40.000. Aquí viene la famosa frase de cuenta hasta 10 antes de actuar, ¿no? Porque cuando yo voy a ir a actuar la parte límbica y el ser humano está casi en 80, 85, cuando no 90% en el límbico, en el emocional. Entonces, claro, el racional va como muy relegado. Esta herramienta lo que nos ayuda es a hacernos un planteamiento de escenario que nos ayuda a parar esa reacción tan automática y ya nos ayuda a ir recolocando los escenarios para poder hacer un análisis totalmente distinto, fuera de esa emoción o donde la emoción afecte en la menor manera posible. Si estoy en un 90% emocional va a ser imposible que yo pueda tener ni un 1% de razón o de templar las aguas, ¿no? Entonces, para mí esta herramienta lo que a mí me aporta, a mí me cambió la vida realmente. Yo estudié en el Instituto Potencial Humano con Gustavo Bertolotto que ha sido el precursor de la programación neolingüística en España. Es una persona que es ingeniero, me parece, y llegó a España. En Sudamérica el tema de la comunicación han ido siempre bastante más adelantados que nosotros, ¿no? Entonces, en un momento dado este hombre llega y realmente creó una revolución trayendo esta herramienta a España y haciendo cursos. Hoy en día ya se está dando en algunas universidades como asignatura porque realmente es importantísimo que aprendamos a comunicarnos de una manera mucho más efectiva y mucho más pacífica. Pues para eso está, Reyes Marinel, y para eso está la formación que tú vas a impartir concretamente este próximo sábado. Damos la información aquí abajo en la descripción del vídeo y bueno, también si quieres pues tienes una página o tienes una dirección que también vamos a exponer aquí abajo porque para los que queráis apuntaros puesto que además tiene un componente solidario puesto que el porcentaje y un porcentaje importante que va a la Fundación Respiralia. Reyes Marinel, y ha sido muy, muy, muy interesante todo lo que nos has contado. Me quedo con las ganas de programarme y de reprogramarme. Creo que voy a venir este sábado, o sea que me vas a ver porque realmente creo realmente que las palabras nos inciden mucho en cómo nos sentimos y también en cómo comunicamos y cómo nos perciben los demás. Esa es una cosa que no solo es en marketing y en publicidad sino que es para ir un poquito por la vida y andando que es gerundio pero además haciendo amigos y viviendo muchísimo mejor con mucha más intensidad y menos problemas en nuestra propia existencia. Reyes, gracias, mil gracias y seguiremos hablando de este tema porque yo me he quedado con muchas preguntas que hacerte. Nos vemos en el sábado. Pues muchísimas gracias a vosotros por darme esta oportunidad y lo que sí solamente os puedo decir una frase para terminar la comunicación y la PNL dentro de la comunicación aporta sosiego y paz a la persona. Ahí lo dejo. No puedo decir nada más. Gracias a ti Reyes. Gracias, muy amable. Adiós. 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 Adiós.